Brillante el menor, Face Off, Liga de Bazooka, mientras me termino aquí la sopita, la cena, tú sabes. A ver qué tal, ¿no? Media horita, ¿eh? Ya mínimo duran media horita siempre ahora los Face Off. Eso está goto. Venga. Face Off, bienvenidos a la mesa más famosa del Battle Rap en español. ¡Duro! Mi nombre es Juan Orteli y estoy con una de las batallas más esperadas porque es una reposición para lo que va a ser la previa. Es verdad. Estamos en la previa del Luna Park de Liga de Bazooka, primer estadio de Liga de Bazooka este sábado en el Luna Park, sábado 23 de marzo en el Luna Park. Como les decía, estoy con una batalla de reposición, Brillante contra el menor. Muchas gracias, Casio. Muchas gracias, Ñuera, por los Welcome Pack. Muchas gracias, Enter Adroé, nuestra casa para los Face Off. Ya saben dónde todo volvió, dónde todo empezó. Como les decía, en la mesa más famosa del Battle Rap en español, tengo a Brillante y tengo al menor. ¿Cómo están, chicos? Es una batalla de reposición. ¿Cuánto cambió el material entre lo que habían hecho hace un año atrás para un poco menos...? Buena pregunta para abrir el melón. ...y lo que trajeron efectivamente para esta fecha. Bueno, la verdad, yo, por mi parte, cambié casi todo, debo decir. Obvio, claro. Pero el primer round, quizás era el que estaba más sólido y seguro, lo dejé casi todo, pero ya segundo y tercero, todo lo replanteé no a... y bien hubo, bien. Había escuchado eso, que habían partes que habías decidido dejar. Sí. ¿Por qué elegiste dejar esas partes? O sea, sentís que lograste condensar ahí cosas que querías decirle y lo cambiaron. Sí, quizás fue más donde quise jugar, a las técnicas, varias cosas, silábicas y a lo mismo, entonces lo más... Ese es el menor que quiero ver. ...lo dejé y ya en lo otro, que quizás también lo encontraba un poco, que era seguir el juego, cambié, quise hacer otra cosa. O sea, que el primer round brillan como... Así que el primer round es corte, segundo plato, loco, el primer round es corte multisilábico técnico skills y el resto va a jugar a lo que ha estado jugando ya en Barrabás y todo eso, ¿no? Más como pluma OG de las escritas. Dislike. ¿Tu preparación para esta batalla? ¿Cambiaste el material que habías preparado en su momento o cómo...? Sí, cambió un poco. Debo haber cambiado un 40-50%, ponerle, de lo que tenía. No es que dejé un round entero de lo que ya había, sino que a todos los rounds le fui quitando cosas y le fui agregando. Pero bien, bien. Claro, es que con el menor han pasado cosas, con la Inter y todo, o sea, claro que tiene que cambiar. Has estado siguiendo la carrera del menor, que después de tu debut en Bazooka contra Haft, que habías tenido muy poco tiempo de preparación. Fue una presentación, un debut muy sorpresivo. Batallaste contra Dante, batallaste contra Cevladé. Has venido haciendo como un recorrido. ¿Pudiste ver algo de lo que viene haciendo el menor? ¿Qué te parece el nivel de las escritas? Es imposible no seguirlo porque sale por todos lados. Pero sí, sí, he visto las batallas. La verdad, yo como lo dije antes, yo no soy un gran consumidor de batallas escritas. Incluso a veces no veo, o por ahí veo alguna y me aburren. Yo puedo saber que yo escucho más rap, que escucho más temas, digamos. Pero sí, obviamente tuve que ver las batallas de él para poder tener un poco de información, para tener contenido. También lo vi en la FMS, vi la FMS Internacional. Sí, eso te va a decir también. Vengo siguiendo la carrera, obviamente. Si no lo hago, sería un mal competidor, me parece. También, sí. Cuando decís sale por todos lados, ¿sentís que le da más valor del que realmente tiene o trae? No, creo que cada uno tiene lo que se merece. Me encanta ahí, ¿eh? Me parece que sí, cada uno tiene lo que se merece. Te escuchaba hablar de esta batalla y decías que, y es algo que me sorprendió, porque venís de batallar contra Cevladé, que es un ícono de las batallas de rap en tu país, que Brillante era el rival más fuerte que te habían puesto hasta ahora. ¿Por qué lo sentís así? Ojo, ¿eh? Sí, mira, más allá de tirarle Biffa a Cevladé o decir que no era tan bueno, en verdad igual me preparé a tomar esa batalla, pero encuentro que este es el desafío más grande hasta ahora por el estilo. A ver, a nivel técnico, Brillante es mucho mejor que el menor, ¿eh? Y mira que el menor es muy bueno, pero Brillante es que va a un nivel más allá. O sea, es un tío que escribe todo el rato técnics, es imposible que le vayas a ganar haciendo técnics. Pero al final, el menor no deja de ser un esquilero de freestyle. Entonces, digamos que el proceso es distinto. El cómo él perfecciona las skills mediante lo que sería el proceso del free, pues sí, son muy mejorables y se pueden hacer cosas. Pero un tío que está todo el rato tratando de perfeccionar lo que escribe a nivel técnico, ¿esto puede ser calentada? No, no. Totalmente. Facto, el Brillante es a nivel técnico, skills, silabicométricas, mucho mejor, Brillante, mucho mejor. Ahora habrá que ver en el resto de terrenos qué tal, y en el compendio general de la batalla. Pero en ese sentido, el Brillante le lleva. El estilo de técnicas, de métricas. Y qué tengo que decir, respeto mucho el estilo, lo que hace, y por eso también... Hace así, fue regalando sobre todo a sus hombres, crack. ...que mentalizarme bien y hacerlo bien, obviamente. Entonces dije, sí, es un rival fuerte y voy a tratar de ponerle bien ahí a la escritura y dar lo máximo en verdad. Así que por eso lo dije en verdad, y en verdad lo pienso así. ¿Crees que hay zonas de su trabajo donde vos podés imponerte con lo que haces? ¿En qué aspectos sentís que estás por encima de Brillante? En Barras a lo mejor sí. Mira, más que por encima, siento que, como te digo, a pesar de respetarlo y que... Quizás de los pocos aquí en Argentina que hacen harta técnica, pero siento que también puede hacerlo. Entonces, sé que tengo algo bueno, sé que él también tiene algo bueno. Ahora vamos a ver quién es el que trae algo mejor. Pero más mi propuesta es como venía a demostrar que la técnica, la forma de rapear que puede hacer él, también la puedo hacer yo. Y si puedo meterle un poco más de mi cosecha también. Entonces, eso, eso es lo que vengo a demostrar. ¿Qué pensás cuando lo escuchás al menor hablar de eso, de que puede igualar tu nivel en técnicas? ¿Sentís que alguien como él y de la generación de él ya, porque sos jurado de FMS, los ves a los chicos, estás en contacto con lo que pasa en las batallas, tanto en freestyle como en escritas, por más de que no seas consumidor? ¿Sentís que su generación se puede igualar a algo de lo que haces vos, digo, con el expertise que tenés con tantos años haciendo técnicas? Claro, entiendo, entiendo. Mirá, creo que los pibes hoy de la edad están recontra avanzados en lo que es el nivel de rap y el nivel de dificultades, de técnicas que hacen. Obviamente yo dediqué una vida prácticamente a este campo del rap, que es el tema de las técnicas. Lo hace bien, lo hace muy bien, pero no sé si va a poder estar a la altura en cuanto a nivel de técnicas. Eso por lo menos es lo que pienso yo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que yo entiendo las técnicas que él hace y entiendo el juego, entiendo el esquema de técnicas que él hace y creo que yo he desarrollado un campo mucho más grande dentro del nivel de las técnicas. ¿Sí? Y, ojo, me puede sorprender, como dice él. Él viene a poner más de su posibilidad. Pero la exquisidad del brillante es otra cosa. Me parece fantástico porque eso es lo que yo quiero, medirme con rivales que estén a la altura. Pero yo me dediqué una vida al campo de las técnicas. Ojo, no es todo lo que quiero hacer porque yo no vengo a mostrar técnicas a la basura nada más. Es parte de mi impronta, obviamente, pero no es solo. Yo no quiero que se me conozca solo por las técnicas. Tu última batalla fue hace un año. Ya te extrañábamos. Y en esa batalla contra C Terrible pusiste a todo el teatro a corear muchachos. También se sabe que podés hacer cosas locas con la gente a escala masiva, que era algo que no sabíamos de vos. Digo, ¿lo decís por eso? Porque podés generar otro tipo de cosas. Yo creo que lo dice más por la barra, ¿no? Utilizar otro tipo de herramientas. No, porque eso en realidad es tirarte medio una pileta, que no sabés si va a estar lleno o no, porque yo podía haber arrancado la canción y por ahí no me seguían y quedaba como un pelotudo. Ya, a ver. Gracias a Dios me siguió. Uno tiene que llegar a ese punto de la batalla con cierta energía para que se contagie y te siga, ¿sí? Entonces, no voy a cantar muchacho otra vez. ¿Pero trajiste más de eso? Y puede ser que haya algo. Que haya algo de eso. No, no, no sé si para hacer participar el público, pero hay alguna saltecita. Efraín, vos, como decía, venís haciendo un desarrollo, tuviste a Dante en México, tuviste a Cebla en Chile y claramente se ha notado un desarrollo en tu pluma. Especialmente me gustó lo que hiciste contra Dante, donde te pusiste como más, a indagar más en las técnicas. Por ahí lo de Cebla de se volvió un poco, no sé si sentiste que te quedaron rounds muy largos. ¿Cómo viste tu performance? Con Cebla de abajo. La verdad a mí me encantó, quedé súper conforme con lo que hice. Hostia, pues yo no estaría. Si bien fueron extendidos los rounds, fue algo que quise hacerlo así, unos rounds largos. Y debo de decir que, bueno, aquí los rounds son de tres minutos, te piden, allá son de cinco. Y escribí, de hecho, casi los cinco no me pasé tanto, pero hice un poco de trashtal. Le iba hablando entre medio, como metiendo una casita. Y puede haber estado bien, o puede haber estado no tan bien. La verdad ahora no vengo así con una propuesta así de trashtal ni de nada. Pero no sé si estuvo tan como largo para mal ni nada, sino que bien. Y me sentí súper cómodo. Me pregunto si fuiste más sintético en esta batalla. Espero que más técnico al menos. ¿En esta batalla contra brillan o te dejaste ir? Porque sentí que contra Zebla un poco usaste todo lo que tenías. Las cosas en las pantallas, como que usaste todos los recursos que tenías, además de los recursos técnicos. Y como decís, en esta batalla no hay tanto trashtalk involucrado. Es como un choque más de medir el nivel, de un choque más técnico. ¿Fuiste más al punto contra brillan? ¿Cómo dirías que están armados tus rounds para esta batalla? Bueno, claramente no te puedo decir cómo están armados. No, no, claro, pero lo que puedas adelantarme. Pero sí, como tú me decías, que obviamente en cada batalla se va a notar un desarrollo porque voy adentrándome más en este mundo y viendo lo que te pide una batalla escrita. Entonces quizá con Zebla de ese desarrollo fue yendo un poco con otro enfoque hacia otro lado. Y ahora, como te decía recién, va con el enfoque técnico. Y así como él me dice que no solo va a ser todo el rato multisilábica o pariado porque no puede estar haciendo todo el rato lo mismo en una batalla. Entonces yo tampoco obviamente voy a hacer todo el rato lo mismo, pero sí traigo harto de eso. Entonces el enfoque va bien en como decir que ahora quizá demostrar que el estilo lo he vuelto mucho más completo porque, como dices tú, primero fue una batalla con poca preparación, después ya con Dante algo más metí de esquemas, de técnica y ya con Zebla de la Roseto un poco. Ahora siento que es, no puedo compararla con ninguna de las otras batallas, pero es algo bien completo. Siento que es completo y me gusta lo que tiene. Ok, siento que has ido como adaptándote a cada rival. Pues a que no solo va a hacer técnicas. En este caso también lo has hecho, como que has tratado de jugar un poco en el terreno de cada uno de los rivales. Eso, de eso se trata un poco igual, sí. Así que, como te vengo diciendo, obviamente para cada rival hay que meterle algo medio personalizado, ¿no? Y aquí si traigo un par de cosas para él, quizás hasta, obviamente también tengo que hablar de él, de su carrera, qué sé yo, de su club, de su propuesta, pero también un poco... Sabri, esto que decías de que es el rival más duro que te han puesto adelante hasta ahora en el mundo de las actividades. Hombre, el brillante no ha perdido una batalla, ¿no? Digamos, ¿te intimida, brillante? Más que intimidar, no me motiva. Siento que, si bien ya se me han abierto puertas en este mundo de las batallas espíritas, ahora es donde puedo más consolidarme. Y eso es lo que espero, en verdad sé que él también lo va a hacer bien. Entonces, no te voy a decir, obvio que no me intimida, pero tampoco te voy a decir, no, yo sé que le voy a ganar, yo sé que lo voy a hacer bien. Ahí se va a ver quién gana, pero espero que los dos, en verdad, estemos al nivel de un buen show. ¿En qué sos mejor que él, hablando de hacer técnicas? Yo creo que si soy mejor, quizás él puede decir, él no va a estar al nivel de las técnicas, quizás es que incluso se la puede dar, quizás él de verdad lleva una vida. Yo también llevo mi vida menos años, obviamente, pero quizás en lo que soy mejor, ni siquiera en las técnicas, sino en un tema de propuestas y narrativas. Siento que a veces puedo hacer explotar al público, no necesariamente hablando de mi rival, sino hablando de mí, tengo mucho más que decir de mí. Y siento que me gusta, que a la gente igual le ha ido gustando esa propuesta de hablar desde la superación y desde la calle y sin, en verdad, ser como... Igual tenés que mejorar los temas, pues bueno. De que no, yo pasé esto, sino que a mi manera. Y siento que por ahí quizás él no tiene tanto de eso, quizás sí, me equivoco. Pero, como te digo, voy un poco con el estilo de él y un poco con lo mismo. Brilliant, vos estás en un gran momento a nivel musical, acabas de hacer un feed con Duque, junto con tu crew mundialista. ¿Sentís que un rival como el menor en una batalla escrita te baja un poco el precio como rapero? No, 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 para nada, porque son dos mundos diferentes. Él está, obviamente, si bien está haciendo música, está arrancando quizás su carrera musical, él está muy enfocado en el mundo de la competencia. O sea, son dos cosas diferentes. Yo tengo mi carrera como músico y tengo mi carrera como competidor. No, no, no lo veo así como que me baje, no. ¿Es especial para vos batallar en el Luna Park? Yo el Luna Park no lo conozco, así que mirá si será especial. Lo voy a conocer de arriba del escenario, es muy especial, sí. Increíble. Increíble. Sí, sí, estoy con él, lo puedo creer. O sea, ¿lo habías soñado alguna vez? ¿Lo dimensionaste ahora que estamos acá sentados? Hoy recién cuando venía en el auto con Teorema le venía diciendo que yo he tocado, cuando empecé a dar recitales, he tocado para cuatro o cinco personas en un bar. Y hoy que llenaron una par y estar enfrente de seis mil, siete mil personas es un sueño cumplido. Ya sea cual sea el resultado, para mí es un sueño cumplido, porque gana el hip hop. Menor, quedaste subcampeón del mundo en una final épica contra Larricks, Argentina versus Chile, Chile versus Argentina. Se armó mucha polémica alrededor de esa batalla, hubo mucha discusión. ¿Algo de toda esa atmósfera tóxica se trasladó a tus rounds? ¿Tiñó tus rounds para esta batalla en Argentina contra Brillantes? La verdad debo decir que no. Siento que aquí vamos raperos contra raperos, más que Chile contra Argentina. Y eso quizás ni siquiera viene a hablar del tema, pero si tú lo dices que fue polémico, yo sé ganar y también sé perder. En verdad, creo que también perdí bien, me faltó un poco si bien lo hice bien. La gente tiene otras sensaciones por la pantalla. Hubieron críticas a Misionero que decían que le gritaba de más. Eso sí es verdad, pero yo no me di cuenta en el momento. Yo no me di cuenta de que le gritaba más a él, entonces a mí no me afectó eso, sino que yo perdí bien, lo debo decir. Entonces, yo no vengo a hablar aquí ni de la batalla de freestyle contra Argentina. Y si él viene a hablar de la batalla de freestyle, en verdad me da lo mismo. Tampoco traigo nada para eso, pero si me hablara de eso, yo se la respondo freestyle. ¿Te gustaría enfrentar a Larrix en esta liga? Él también es competidor de esta liga. ¿Te gustaría verlo en este territorio? Larrix en escritas pierde. La verdad, ni siquiera me lo había planteado. Así como pensar si me lo enfrentaba en una escrita. ¿En qué fue Larrix con Rapplic, no? Bueno, el menor fue con Huff. Que al Huff lo padreado en duro. Madre mía, que ha sido el Huff. Pero, obvio que me gustaría, yo lo vi en vivo. Esa vez que también vi en vivo a Brillante con ese terrible. Vi en vivo a Larrix con Rapplic. Incluso a cualquiera de los dos me gustaría enfrentarlo. Y a varios de Argentina. Lo viste en vivo a Brillante, recién me lo recordabas. ¿Qué te pasó cuando lo viste en vivo? ¿Te transmitió algo especial? ¿Algo que tenga que ver con por qué aceptaste su batalla después cuando te la propusimos? Mira, como te digo, obvio que me transmitió a una vibra igual súper rapera. De lo que tú me decías, igual de cuando hizo cantar al público. No te va a mentir que a todos se nos erizaron los pelos. Pero no sé si había sido tan válido. Ya que diciendo, no, estamos aquí respetándonos mucho. Los dos nos respetamos y todo. Pero yo debo decir que si bien su propuesta técnica me gusta. Lo que hice saber de hacer cantar al público. A mí no me parece. Obviamente no es un rapeo. Pero... Sí, no tiene tanto valor. El recurso localista te incomoda, decís. Es que no lo incomoda si él va a hacer algo así. No lo gusta y ya está. Lo que estoy diciendo es que para mí no es tan válido como un competidor. Yo voy a dar un paréntesis ahí porque para él y para mucha gente que quizás no entendió eso. Yo ya había terminado el round. Ah. Yo, claro, yo el round ya lo había terminado. Eso fue un agregado, una coda. Yo fue como un regalo para la gente y algo que me quería sacar yo encima porque no se sale campeón del mundo todos los días. ¿Entendés? Entonces yo dije, bueno, yo quiero cantar la canción acá con toda la gente y nada más. Pero no fue como parte del round. ¿Entendés? Pero a mí me mataron quizás por las redes porque me decían localista y todo eso y... Nada. A la brilla no le hace falta eso. Porque, amigos, no saben la gente de México lo que se siente salir campeón del mundo. ¿Entendés? ¡Ah! ¿Qué te quiere que te diga? Que me digan todo lo que quieran. Pero voy a hacer como localista y todo lo que diga. ¿Y el planteo que hace el menor? Sí, perdón. No, y sí, está bien. En verdad, entiendo que se han agregado. Y yo te lo decía, ¿no? Que si bien respeto su estilo, esto me pareció hasta de más. Y claro, hasta de más porque ya había terminado el round. Pero, claro, si acepto la batalla es porque, te digo, lo encuentro súper rapero. Entonces, obviamente, yo vengo aquí a tirarle con todo y a decir lo que puedo decir. Entonces yo no le voy a decir, oye, no eres rapero, eres un topo. Yo no le voy a decir eso porque yo encuentro rapero. Yo le voy a decir lo que siento que puedo decirle con base, con fundamento. Y a partir de eso creo que acepté la batalla de que es un estilo mucho más rapper que varios de Argentina. Y no es que los otros no sean raperos, sino que es el delivery mucho más rapeado. Siento que quizás podría hasta rapearlo en una pista y los otros lo hacen mucho más hablado, lentamente. Esquemático, claro. Entonces, por eso me gusta aceptar este rival. Y vamos a ver qué viene. ¿Qué pensás del recurso de la localidad, de lo que marcaba el menor? ¿Te anula la posibilidad de ser un poco localista, de usarlo a tu favor? ¿Es un recurso que te parece, como él decía, inválido? O sea, como que te parece que no juega cuando no procede. Aquí hay dos cosas diferentes. Y hay cosas que se confunden mucho en este mundo de las batallas. Una cosa es ser localista y otra cosa es que la gente te quiera. Son dos cosas diferentes. Yo me gané el respeto y el cariño de la gente. Porque yo voy a rapear y yo no hago circo, yo no ando hablando de él, no ando hablando de nada. Yo voy, hago mi laburo y me voy. ¿Entendés? Entonces, no hay que confundirse la localista con el cariño del público. Y ganás el respeto de la gente. Después, como lo quieran tomar. Como quieran tomar, que si soy localista, que si no soy, la verdad que me tienen sin cuidado. No, no lo ves. Pero yo soy el que me gané el lugar para estar ahí arriba. No lo ves. Entonces, para hablar, la gente es mandada a hacer. Pero el que se la tiene que aguantar ahí arriba, la presión de estar tres meses escribiendo y bancarse la mirada de la gente es uno. Entonces, a mí lo que me diga no me importa. ¿Sentís que eso, que lograste ganarte ese respeto, que ya está ganado, o hay algo que pueda hacer el menor el sábado que haga que eso se vea manchado? No. O sea, le va a hacer subir su reputación a él sin quizá que me baje la mía. No necesariamente. Él está haciendo su camino y me parece muy bien. Yo voy a defender mi camino. ¿Vos tenés un lugar muy ganado en la liga? Esta es tu segunda internacional. No todos pasan por una internacional. Además, estuviste en el regreso acá. Ya habías estado antes en la encarnación anterior de la liga. Has logrado tener un lugar muy importante dentro de esta plataforma. Lojito a esta pezón, ¿eh? Y te has vuelto una persona muy representativa, muy emblemática de la liga. Así como Marquitos, como Chili, como Stewart. Robert, ¿cómo llevas esa carga hoy que la liga se convirtió en un evento masivo? Falta dinamismo al fijo. La verdad que día a día la presión crece. No te voy a mentir porque es normal. Cada vez tenés más miradas encima, más gente hablando de vos. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo. Lo que habla la gente me dice que me tiene un poco sin cuidado. Yo sí siento la presión de tener que mejorar. De tener que hacerlo mejor porque sé que hay mucha gente metida en el game. Que cada vez lo están haciendo mejor. Y que se viene un tsunami gigante. Entonces uno tiene que mantenerse y hacer lo mejor que pueda. Yo lo mejor que puedo hacer es mantener mi esencia. Seguir haciendo rap, que es lo que yo vengo a transmitir. Como siempre lo digo, son batallas de rap. Yo vengo a traer la bandera del rap a la basura. ¿Te parece mejor rapero que vos? ¿El menor? ¿El mejor rapero no? Tampoco tengo la vara para decir quién es más rapero. Él es chico. Pero mejor no. Llevo 16 años. Él está haciendo su camino y me parece bárbaro. Yo no puedo decir que él sea el mejor rapero. Yo sé que yo vengo a rapear. Nada más. Yo vine a rapear, loco. Escuchás rapear, escuchás los videos, los cifers de él. Que son una bomba a nivel técnico. Lo que vos ya explicabas. ¿Sentís que es mejor rapeando que vos? Claro, la pregunta es que si es mejor rapero. No, si es más rapero o menos rapero. Cuando lo escuchás, ¿vos sentís que esta persona rapeando me supera o no? ¿O sentís que estoy a la par, le puedo ganar? Es que, como te decía, yo lo he escuchado en otras competencias. Y es bueno, obviamente, de hecho, para mí en mi batalla siempre... Es que se respetan mucho como para decirse algo. Pero tampoco nunca le han puesto un batallero que haga técnicas. Siempre le ponen... Al final, lo que hacen las batallas escritas, ¿cierto? No todos son técnicos, ¿entiendes? Pero no ha tenido un duelo... Me sorprende. ¿Qué ha tenido? ¿Sony? Fue terrible. Me estoy dejando a alguien. ¿Dos más puede ser que me esté dejando? Ah, Nacho. Entonces sí ha tenido un duelo técnico. Entonces sí que ha tenido un duelo técnico. ¿Qué idea es eso? Porque el primero fue Nacho, que sí fue un batallero de técnicas, ¿no? Vos lo sentís, digamos... Sí, y vi la batalla igual. Y sí, hice un par de técnicas. Pero bueno, como yo a Nacho igual lo conozco del freestyle, yo sé que él no es un batallero técnico, sino que ahí se esforzó en hacer técnicas. Yo siento que algo... Acaba de decir el menor, bro. ¿Qué tontería acaba de decir, bro? ¿Nacho Augenuino? ¿Nacho Augenuino es, en freestyle, uno de los más técnicos que hay en Argentina? ¿Qué estáis diciendo, bro? Porque lo tengo mucho más natural. Y por eso te digo, tampoco voy a decir que... Su eje principal en freestyle no hace tantas skills. ¿Habéis visto alguna batalla de Nacho o cómo, bro? Nacho solo hace skills. What the fuck. Que soy mejor que él, pero tampoco te voy a decir que él es mejor que yo, sino que puedo igualarlo, claramente, si lo hago bien. ¿Coincidís con lo que dice él? Que nunca te habían puesto un batallero técnico en la liga. Que él es el primero. Y es como el primero que se desarrolla bien dentro del mundo de las técnicas. Y Nacho hace técnicas, obviamente, pero no es como... Pero no también, ¿no? No es lo que se desarrolla, digamos. Y él sí, por ahí sí. ¿Te desafía a batallar contra el menor? Me gusta. Me gusta, me gusta, sí. ¿Por qué? Porque lo encuentro parecido a mí en un montón de cosas. Me hace acordar mucho a mí cuando era más chico. ¡Ojo! Tiene bastante hambre de gloria. Le gusta medirse con gente que sabe. Le gusta competir. Le gusta estar a la altura. Y se esfuerza y es bueno en lo que hace. Obviamente, sí, sí. Me motiva mucho competir contra el club. Nacho es onda, univocalismo y guanchu. ¿Y eso qué son? Lo que pasa es que eso que no sea tan bueno como el menor es otra cosa. ¿Cuál va a ser el resultado de esta batalla, menor? Mira, la verdad, como digo, yo vengo súper confiado con lo que tengo. Sé que es bueno. Entonces, como que en todas mis batallas siempre ha sido lo mismo, digo ya. Yo sé que lo que llevo es bueno. La cosa es que el otro no lleva algo mejor, ¿cierto? Entonces, yo voy a salir del escenario como ganador. Gano o pierda, yo voy a salir, ¿me entiende? Para hacer al público explotar varias veces, lo sé. Pero hablando de resultados, yo creo que puede ser un 2-1. ¡Otra maica, genio! Puede ser un 2-1 para mí, puede ser un 2-1 para él. Y en cualquiera de los resultados, yo voy a salir bien, como te digo. Banco. Como decías tú, o como dice él, yo he aceptado desafíos, ¿verdad? Con batalleros que quizás ya tienen una carrera, una reputación en esto. Me dijeron en Chile contra el Cevladé, que ese bien no batallaba hace años. Cuando hubiera un batalla escrita en Chile, él era el número uno. Yo dije, dale, si lo estoy haciendo bien y me tiran al número uno de esa cena al tiro, yo voy. Y entonces aquí lo mismo, si me tiran quizás al mejor en técnicas, ¿por qué no voy a ir? Si puedo hacerlo bien, puedo demostrar lo que doy. Entre paréntesis, como decíamos, pasaste por la bazooka, hiciste un gran debut con muy poco tiempo. Fuiste a México, lo hiciste a la barra, fuiste a tu país, te enfrentaste al número uno en un nuevo proyecto. ¿Qué sensaciones te da tu vuelta a bazooka? ¿Por qué elegís volver a bazooka? ¿Qué representa para vos hoy este proyecto acá en Argentina, Liga Bazooka? ¿Qué es lo que te hace sentir? Siento que, si bien después de mi primera batalla, me salieron varias invitaciones. Siento que aún tengo que consolidarme, no te voy a mentir. En el freestyle ya me siento un poco consagrado con el apoyo de la gente. En la escrita sé que todavía tengo que demostrar. A pesar de que pueden haber comentarios positivos de mi batalla, como negativos, también eso a mí me preocupa muy poco. Pero, obviamente, también influye mucho el reconocimiento, el recibimiento que te da la gente en esto de las batallas escritas. Es muy importante cuando eres favorito o no eres favorito. Entonces, yo siento que, obviamente, tengo que demostrar. Quizás en esta batalla él viene como más favorito que yo. Pero yo tengo que salir, quizás, a ocupar el público a mi favor, a darle vuelta al público. También me siento querido. Entonces, sé que igual la gente me quiere y le gusta lo que hago. ¿Sos el favorito en esta batalla? No sé. No sé si soy favorito. O sea, me quedé pensando en lo que dijo. Eso lo dije yo también en la entrevista. Para mí sí. O sea, se siente un poco. Para mí sí es favorito. Y él venga a otro país. No sé si es favorito. No sé. Lo veremos. Yo soy favorito. ¿Cuál va a ser el resultado de esta batalla? Dos-uno. Dos-uno. Para uno o para otro, pero dos-uno. No sé, boludo. No sé. Yo no te puedo decir. Yo voy a salir a ganar. A mí siempre. Siempre en la mente. Ganador. Pero este guacho es bueno, boludo. Es bueno el cabruchito. Vino un rito. Hubo polémica alrededor de eso. Un chileno. Pasaron cosas. ¿Pasaron cosas? ¿Sentís que esto es como un reload de lo que pasó con Ricto? No, necesariamente. ¿Puede traer ese tipo de polémica, ese tipo de colas? ¿Tenés miedo de enfrentar ese tipo de situación en otro país y eso? No, amigo, yo estoy muy tranquilo de todo lo que se vivió, yo sé lo que pasó. Yo estoy tranquilo. Obviamente, lo de Ricto va a estar siempre presente. Más que nada porque estoy compitiendo con alguien de su país. Es normal. Pero, el que las hace, después se las tiene que aguantar corto. Es así. ¿A vos qué te pareció lo que pasó con Ricto en Liga Bazooka? La verdad, obvio que me enteré, pero apenas porque también ahí viendo un poco. Y, bueno, no sé, en verdad, al cual encontré que él lo hizo bien dentro de todo. Después, cuando sacan esta rima de la situación, fue un poco descolocante. Y dije... Muy poco es este, Fisov. Muy poco a rescatar. En verdad, no es como que tenga que atacar mucho por ahí. Creo que apenas voy a hacer mención. Muy poco a rescatar, tío. Si es que no una rima, sino como que, en verdad, mi propuesta siempre es mucho más de rapear. De rapear, de rimar, más que decir, a ti te pasó esto y te pasó esto a otro. Si bien siento que a veces mis rivales me tienen más que decir a mí que yo a ellos, también no me preocupa. Si puedo decirle algo, se lo digo. Y si no, rapeo. No más que a lo que vende. Pero creo que incluso vos en tu batalla en Bazooka no tuviste esquina, ¿no? Porque la mayor parte de la polémica fue porque Ricto como que no tenía a nadie en su esquina, ¿no? No, no tuve esquina. Tuviste esquina. Sí, tuve esquina. ¿Crees que ese puede ser un problema para un batallero no tener esquina, digamos? ¿Puede ser un problema? No creo que sea importante. No, yo creo que si bien le puede dar un plus que esté ahí tu grupo, cada lado, puede ser que esté él, como puede que no haya nadie. Y si tú lo vas a decir bien, lo vas a decir bien. O sea, yo ahora puedo ir y poner la esquina y puedo ir y no poner a nadie en la esquina y salir solo. Y tú vas a estar bien. Va a ser igual. ¿Vorgan? Está medio sobrevalorado el tema de... Porque veo que hay muchos comentarios sobre eso. De que, no, pero esto se trajo una reesquina. Y, pero, boludo, no hay una cancha de fútbol. Yo creo que si lleno la hinchada, sí, hay que sentir la presión. Que no sé si la esquina te hace sentir tanto la presión. Está un poco sobrevalorado. Obviamente que es importante. A mí me cabe que esté en mi esquina, ¿no? Pero no siento que eso vaya a influir en el resultado de la batalla. Y de hecho vos dialogaste bastante con la esquina de tu rival, ¿no? En uno de los enfrentamientos... Bueno, no sé terrible. Ah, a ver, sí, pero porque estaban los pibes ahí y no me cabió, bludo. Claro, amigo. No me cabió que esté en los pibes ahí. Si son... Si son representan acá, boludo. Si los pibes yo lo conozco y de repente están en la otra esquina y me dicen que se está tapado, bludo. Bueno, pero son parte de su crew, ¿no? O sea, influye o no influye. Ese tipo de cosas, sí. Ahí sí influye. Igual no sentí absolutamente cero presión que tenés yo. Nada más, le tiré una barrita. Nada más, igual no salía a pasar tampoco. Algo se tenían que llevar, ¿no? Últimas palabras para tu rival del sábado en el Luna Park. No, amigo, que le metas, que te tengo mucho respeto. Bueno. Últimas palabras para tu rival del Luna Park este sábado. No, lo mismo. El sabe que el respeto está. Bacán, bro. Viene la primera vez. Igual algunas palabras cruzamos, cierto, un poco. Y la verdad, así como él lo dice, a mí me motiva a batallar. Con él, entonces, como le digo, yo vengo con todo. Pero también espero que él dé ese mejor nivel. Y que los dos salgamos contentos del chupo. Y se quedaron todos con ganas de pelea. Todos se quedaron con ganas de pelea que se muere. Liga de azúcar. Bueno, muchachos. Like, comment, suscríbete a Twitter. Tienen una pregunta que hay en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Casado. Pa.